...a dos personas de apellido Rodríguez Serrato, al parecer hermanos de este regidor, que tienen ahí alguna posible participación en las lesiones y en la tentativa de homicidio que se cometió en agravio de las personas, tres personas que laboraban ahí en el estacionamiento. Actualmente estas dos personas que les menciono recibieron ya un auto de formal prisión, precisamente por tentativa de homicidio y por lesiones. Se apaló a la tentativa de homicidio también como un delito grave y no tienen la posibilidad de gozar de libertad provisional bajo caución. Desde luego que somos conscientes de que existe la participación de otras personas en el aspecto material, probablemente de alguna persona más en el aspecto intelectual. Las investigaciones siguen abiertas, seguimos realizando las labores que son pertinentes para la integral persecución de estos hechos delituosos. Por eso estamos haciendo, insisto, las investigaciones. Sabemos que les resulta ahí alguna mención por algún incidente que se presentó minutos antes de que se presentaran las lesiones y los daños que se le causaron a las personas. Y pues por esa mención evidentemente se abre cualquier posibilidad para continuar las investigaciones y en caso de que resultara ahí alguna vinculación en cuanto a la autoría del hecho, pues evidentemente se estaría dando consecuencias. ¿Pero si tiene orden de presentación o es de aprehensión? Le reitero, estamos nosotros llevando a cabo las labores que son necesarias. Lo que podemos informar es que con mucho gusto se les haremos reportar.